Hola, hoy presentaremos a Kiki, la amigable. Esta es Kiki. Muy amigable, mírenle sus cachetes de naranja. ¡Qué rico! Este es Tomás. ¡Aba, bada! ¡Aba, bada! Y no le gusta que le hagan ¡Aba, bada! Y tiene mucho pelo, es peluda y no le gusta. ¡Aba, bada! No, que no le gusta. Ya, ni me voy a... ¡No, que no te lo hagas concierto si estamos en el... ¡Ya, pues Kiki, haz algo! ¡Kiki! ¡Yo sé! Mira, este es todo el cuerpo de Kiki. Las patitas Otita Los ojitos Muy bien, Kiki. Es el día todo para este vídeo. ¡Eres una niña muy bonita! ¡Gracias! ¡Expl stressful!